Yo me imagino que los abogados de Martinelli tratarán de ponerle mácula a esta audiencia por virtud de que no hay, ni él puede presidir, ni él tiene un suplente porque murió. Pero la ley establece oportunidades jurídicas para que el pleno se componga con otro de los suplentes disponibles. Para mí la alerta azul fue una alerta innecesaria porque el tratado de asistencia legal mutuo permite la localización. La alerta azul es para localizar, es decir que tú tienes dudas de dónde está una persona. Entonces tú pides la colaboración para que se localice la persona. Pero nunca se localizó porque los magistrados nunca tuvieron, recuerde que no sabían el correo, no sabían la dirección. El problema del correo, sí sabía la localización porque a cada rato vemos fotos de él, de dónde está. Pero formalmente no. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.